Paca, 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 abuelo, porque canta tan temprano, también es que estáis durmiendo, en su brazo te disforsionizo. Ahora sí, con esta canción. ¡Ahhh! Estoy llorando, pensarás que estoy sufriendo, buena llora de un oso, buena vida estoy casado. ¡Ahhh! 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 Estos son los legritos Nueva Generación de Coquit. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Arriba Nueva Generación de Coquit. ¡Ahhh! 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 Paca, paca, abuelo, porque canta tan temprano, ¡Cante, cante! ¡Cante, cante! ¡Cante! J morning andTellem And ¡cuz de su boca! ¡Cante, cante! Paca, 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 paca Misica, gracias ¡Fiza, paca, 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 paca. ¡Cante, cante! ¡A ver, baila, baila! ¡Pedro Bermúdez, enviador! ¡Vamos a fula colores! ¡Fiesta de Soxi! ¡De Reproducciones y Calviño! ¡Habla así, pues! ¡No te vas a olvidar ya de nosotros! ¡Saludos a la Carvillo! ¡A ver, cuándo están pasando buena vida! ¡Esto! ¡Ahí están solteritas pasando buena vida, mira! ¡Buenas vidas por acá también, buenas vidas! ¡Baila, baila! ¡El guiador, Temoteo Castillo! ¡Báil, baila! ¡Báil de la puerta! ¡Yo no soy ladrón! ¡Yo no soy ladrón! ¡Yo no soy cumplimiento de mi corazón, de mi corazón! ¡Yo no soy ladrón! ¡Ay no soy ladrón! ¡Joder, también! ¡Capitán Rogie! ¡Roger, también, no? ¡Roger, también, estudero! ¡Está privilegiado con dos! ¡Apárcata, negrito y anata! ¡Y encima banda! ¡Y encima pull! ¡Pull! ¡E encima tres cámaras! ¡Tracción internacional! Para todo el mundo Esa poquita caramelo son Caramelo son Que me ha engustado A mi corazón A mi corazón Así bailan Las hermosas Bellas soxinas Un rato contra otro mano agarres Un rato en un rato Y las escaleras son Y las escaleras son Cuando te sobramos Con tu corazón Con tu corazón Jale, jale, jale Avancen, avancen